¡Oye! ¡Ahí viene la coloreteada! Él está bailando, todos empiezan a gritar ¡Ahí viene la coloreteada! Bailando muy suavecito ¡Ahí viene la coloreteada! Nos atraviesan, por favor ¡Ahí viene la coloreteada! Bailando muy suavecito ¡Ahí viene la coloreteada! Nos atraviesan, por favor ¡Qué bonita mi coloreteada! ¡Eso! Cuando va al baile se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada Con su carita renumbrando Y cuando él está bailando Todos empiezan a gritar ¡Ahí viene la coloreteada! Bailando muy suavecito ¡Ahí viene la coloreteada! Nos atraviesan, por favor ¡Ahí viene la coloreteada! Bailando muy suavecito ¡Ahí viene la coloreteada! Nos atraviesan, por favor ¡Ahí viene la coloreteada! Bailando muy suavecito Alguien en la coloreciana No se atraviesen por favor Bailando muy suavecito Alguien en la coloreciana No se atraviesen por favor